El titular del Departamento de Recursos Humanos del municipio dio a conocer que hasta el momento se mantiene casi la misma planta de personal. Cabe señalar que solamente han sido menos de 20 personas que han sido de bajas del departamento. Bueno, el ayuntamiento actualmente cuenta con 1.726 trabajadores en las diferentes áreas, tanto personal administrativo como personal operativo. Ahorita tenemos alrededor, tenemos personal de confianza, tenemos personal eventual, tenemos personal sindicalizado. Ahorita son aproximadamente 940 las personas que vienen desempeñando, vienen firmando contratos eventuales. Una de las encomiendas que nos hizo el presidente al inicio de esta administración es revisar bien la plantilla de personal, revisar bien incluso físicamente en cada una de las diferentes áreas con la finalidad de detectar pues que realmente las personas que marca que deben estar en esos departamentos, pues realmente se encuentren colaborando en cada uno de los mismos. Entonces hemos dado recorridos a las diferentes áreas, al rastro, al ULDIF, a Cultura, donde estamos supervisando que realmente esas personas hagan su labor. Entre los mismos recorridos que hemos hecho a las diferentes áreas, hicimos un plan de detección de necesidades de capacitación, donde hemos encontrado pues varias deficiencias en las diferentes áreas, deficiencias como a lo mejor a nivel operativo como administrativo y nos hemos dado la tarea realmente de estar capacitando realmente a la gente. Eso yo pienso que va a ser de las cartas de presentación del departamento que ahora sí que yo estoy a cargo y es dar capacitación tanto operativa como administrativa. Hemos tenido ahorita ya tres cursos durante esta administración. Hicimos un curso que es relacionado a lo que es prevención de accidentes, a las diferentes áreas como limpia, como alumbrado público, con la finalidad de disminuir realmente los accidentes de trabajo en las diferentes áreas. Hemos dado cursos también de lo que es trabajo en equipo, liderazgo, inclusive algo que tiene que ver también con lo que es la familia para las diferentes áreas. Las bajas que se han originado de la nueva administración a la fecha prácticamente fue el personal, los directores que ocupaban las diferentes áreas, esas personas realmente se terminó su nombramiento, pero realmente lo que ha sido baja realmente ha sido muy, muy pocos. Tenemos alrededor de una plantilla de 940 personal eventual y únicamente se dio de baja prácticamente a 18 colaboradores por término de contrato. De hecho hay algunas personas que vencieron su contrato el día 30 de septiembre y se les está renovando hasta el mes de diciembre. El análisis prácticamente consiste en que cada uno de los jefes de departamento directores, pues en la oportunidad de conocer primeramente a la gente que cabeza cada una de las áreas y pues empezar a hacer un análisis más minucioso de la gente que realmente pues amerita estar en las áreas. Inclusive pues no nomás a nivel operativo sino también a nivel administrativo y a nivel directivo también. Entonces ahora sí que estamos obligados realmente a brindar un buen trabajo, a brindar un buen servicio a la ciudadanía con la finalidad de dar buenos resultados. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa para hoy 15 Noticias, Ernesto Azquez.